Con la presencia del gobernador encargado del Magdalena Álvaro Méndez Navarro, el Brigadier General Gonzalo Londoño Portela, Comandante Regional Nº 8 de la Policía, la Coronel Sandra Vallejos Delgado, Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el Coronel John Jairo Rodríguez Andrade y la asistencia del exgobernador Luis Miguel Cotes Abeis, se inauguró la nueva subestación de policía rural en la vereda Buritaca, con regimiento de Huachaca. Un corredor bastante transitado, tenemos que tener en cuenta que es una obra que se le invirtieron 7.400 millones de pesos, presta seguridad a toda la zona de Buritaca y de Huachaca, hay muchos centros turísticos alrededor, hay comunidades indígenas, hay muchos viveros, hay mucho comercio alrededor de esto y sabemos que esta es una zona frágil a través de los años y por supuesto queremos prestarle la mejor seguridad y la seguridad necesaria para que la zona se desarrolle de la mejor manera. En su intervención, el Brigadier General Gonzalo Londoño Portela, Comandante Regional Número 8 de la Policía, destacó la importancia de esta nueva sede al convertirse en la primera subestación de policía rural en todo el territorio nacional, cuyo fin primordial es brindar seguridad a propios y turistas que visitan estos lugares, teniendo en cuenta que aquí se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Tairona, comunidades indígenas y un control al corredor vial hacia el departamento de La Guajira, referente a la problemática entre las bandas delincuenciales que operan en la zona para el tráfico de drogas y el contrabando. Esta estación integral es como un nuevo hogar y si me lo permiten, la Policía Nacional con los retos que tiene en el marco del posconflicto o del posacuerdo, está implementando una estrategia denominada Sistema de Seguridad Integral Rural CICER. Ese CICER va a ser materializado en esta área de influencia, porque aquí no es solamente una estación de policía tal cual, ni no va a ser siquiera una estación de carabineros, va a ser una estación rural integral con participación de las diferentes especialidades de servicio, a saber, SIJIN, Policía de Investigación, SIPOL, Inteligencia, GAULA, Grupo Antidestrucción y Secuestro, Infancia y Adolescencia, también confluirá la Policía Fiscal Habanera y por supuesto nuestros carabineros que son los expertos en la seguridad rural. Por ende lo que vamos a tener acá, permítanme lo coloquial, va a ser un triple combo, agrandado, de un servicio de policía completísimo en un lugar cuya importancia nuestro exgobernador nos ha llamado la atención. En efecto una vía arteria principal donde confluyen 42 veredas, donde no solamente están los locales, sino también están las comunidades indígenas y por supuesto quienes nos visitan, turistas nacionales y extranjeros. Es un lugar que antaño y no hace mucho lamentablemente era reconocido por ser un cruce estratégico del Grupo Sarmarren de la Ley y que hoy en día está la institucionalidad colocando la bandera diciendo aquí estamos presentes y firmes para darle el combate a la criminalidad y para garantizar la seguridad de los habitantes. Al acto inaugural asistió como invitado especial el exgobernador Luis Miguel Cotes Abéis, obra que se gestionó y se inició durante su periodo de gobierno y que hoy se entrega a plenitud por parte de la administración que preside Rosa Cotes. La intención nace de la necesidad de este entorno, de este sector en donde se encuentra parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Tairona y una arteria vial muy importante para el Caribe colombiano como es la vía que comunica a Santa Marta con la ciudad de Rihuacha, el departamento del Magdalena con el departamento de La Guajira, donde es un sector que permanentemente transitan turistas propios y visitantes, el turismo nacional pero también el turismo internacional, pero también hay un puñado importante de ciudadanos samarios, magdalenenses que viven en este sector, que viven en este corregimiento de la ciudad de Santa Marta. Aparte de los conflictos que en el pasado hubiera podido existir en esta zona, la intención inicial es poder que donde en algún momento estuvieron acentuados, estuvieron situados bandas criminales, grupos almárenes de la ley, pudiera hoy entrar todo el peso de la institución a poner su bandera, a garantizar la tranquilidad, como lo dije hace unos segundos, de propios y de visitantes. Santa Marta es una ciudad turística, los dos activos desde el punto de vista turístico más importante que tiene la ciudad es el Parque Tairona y es la Sierra Nevada de Santa Marta. Teníamos hace mucho rato que protegerlos, si le brindamos esta tranquilidad, si le brindamos seguridad a los propios y a los visitantes, con seguridad que la ciudad va a crecer en cuanto al número de visitas que mes a mes, que año tras año tenemos nosotros en nuestros diferentes paraísos. La subestación de Policía Rural de Carabineros en Buritaca tiene una capacidad para albergar a 100 uniformados, la cual está integrada por un bloque administrativo y uno de alojamientos. Estas modernas instalaciones son hoy una realidad luego de un compromiso interinstitucional entre la Policía Nacional y la Gobernación del Magdalena, que aportó los recursos por medio del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana Fonset, y servirá a más de 16.000 habitantes de la zona rural del Distrito de Santa Marta.